¿Cómo están chicos? Saludos y bienvenidos todos de vuelta. Yo soy Andraxuzzi y hoy tenemos bastantes, bastantes novedades en la sección de noticias de Fate Grand Order. Algo que realmente me ha llamado la atención es que por fin tengamos una campaña que es casi la misma que tiene Japón ahora mismo. No sé exactamente cómo es la que tuvo o tiene Japón, pero llama la atención que básicamente tengamos casi la misma campaña. Pero primero vamos a hablar de Interludes. Vamos a tener una nueva campaña de Interludes, la parte 3. Y los Servants que van a tener Interludes, esto empieza el 30 de Octubre. Y los Servants que van a tener su campaña de Interludes, primero que nada con mitad de coste de AP. Son Elizabeth Battery Lancer, Tamamo Numae Caster, Carmilla, Tamamo Cati y Kiyohimi Berserker. Pero hay nuevos Interludes para 7 nuevos Servants que son Cleopatra, Emilia, Sassim, Fumakotaro, Hassan of the Serenity, Ossimandia, Sabora Tauta y Suansan, Sansan. Para Cleopatra la recompensa es un Saint Quart, hay que tenerla en Bond 3, por lo menos en un nivel de ascensión y haber terminado la singularidad final Solomon. Para Emilia, igual haber terminado la última singularidad, tenerlo en Stage 3 y en Bond 5, y es una mejora para su Noble Phantasm. Para Fumakotaro hay que haber terminado la tercera pseudo singularidad, es decir, Shimousa. Shimousa va a tenerlo en Ascensión 3, en Bond 5, y es una mejora para su Noble Phantasm. Para Hassan of the Serenity hay que haber limpiado la singularidad final, tenerla por lo menos en Ascensión 3, en Bond 5, y es un Skill Rank Up para uno de sus Skills. Para Ossimandias hay que haber terminado la singularidad final, tenerlo por lo menos en Ascensión 3, en Bond 5, y la recompensa es un Saint Quartz. Para Tabora Tauta hay que haber terminado la sexta singularidad, que es Babilonia... o Camelot? Camelot. Camelot. Camelot es, ¿no? Sí, Camelot. Tenerlo por lo menos en Ascensión 1, en Bond 2, y es una mejora para su Noble Phantasm. Finalmente, Swansansansan hay que haber terminado la singularidad final, tenerla en Ascensión 2, en Bond 5, y la recompensa es un Saint Quartz. Y vamos a tener, supuestamente, un banner para esta nueva campaña de Interlots. Vamos a ver justamente eso. Los Servants que van a estar con Raid Up en este banner, por lo menos los 5 estrellas, van a ser Ossimandias y Swansansansan. Estos son los días en los cuales van a aparecer. Primero van a estar los dos, luego Swansansan, luego Ossimandias, luego los dos, luego Swansansan, luego Ossimandias, y finalmente los dos también. Este banner va del 30 de octubre hasta el 12 de noviembre. Y estos son, obviamente, sus stats, Nueve Phantasm. También va a estar por ahí metido Emilia Assassin, Tabara Tautas, Hazama de Serenity, porque justamente es el tema de la campaña de Interlots, de estos Servants. Ahora vamos a pasar a lo interesante de este tema. Vamos a tener una campaña por el lanzamiento del anime de Fate Grand Order Absolute Demonic Front Babilonia. Esto es súper, súper interesante porque Japón creo que tiene la misma campaña. De hecho, vamos a recibir la misma Craft Essence que en el servidor japonés, que es esta de acá, con esta imagen. Esta campaña va desde, una vez más, del 30 de octubre hasta el 13 de noviembre. Aquí está el sitio oficial, anime.fadego.io, episodio 7 TV. Vamos a tener una campaña de bonus por entrar al juego, por login. Es una campaña de 7 días. El primer día nos van a dar 7000 frame points. El segundo día, 7 Blaze of Wisdom, que son las cartas de experiencia de las doradas. El tercer día, 7 manzanas plateadas. El cuarto día, 70 manda prisms. El quinto día, 7 foes de HP de 3 estrellas. El sexto día, 7 foes de ataque de 3 estrellas. Y finalmente, el séptimo día, 7 summoning tickets. 7 tickets chat. Y además, vamos a tener unas misiones especiales dentro de la campaña de Master Missions. En donde vamos a poder recibir hasta 10 Saint Quartz. Y aquí está. Tenemos que adquirir un Dragon Fang a través de una batalla. Un Shell of Remenesses, un Clan of Chaos, un Wild Beast. Perdón, derrotar 20 Wild Beast, derrotar 20 Dragones, derrotar 20 Fantasmas, derrotar 3 enemigos super gigantes. Limpiar los Free Quests en un campo de tipo Forest, de tipo bosque, 3 veces. Limpiar las misiones en un campo tipo Burning, un campo quemado durante 3 veces. Y obviamente, completar todas las misiones. Y eso son 10 Saint Quartz. Estas misiones están separadas de las misiones de Master Missions normales. Que se actualizan todos los domingos. Y no contarán para el progreso de las Master Missions normales. Además, vamos a tener Rank Up Quests. O sea, de algunos Servants. De esta séptima singularidad a mitad de coste de AP. Estos son Enkyu, Leonidas y Benkei en Glancer. Y en Ushio Akamaru en Radiación. Han hecho los Rank Up de estos Servants. Este es el momento porque van a estar con mitad de coste de AP. Y lo mismo con sus Interlutes. Los Servants que van a tener, o que tienen Interlutes, van a tener estos reducidos a la mitad de AP. Que son Leonidas, Benkei, Ushio Akamaru y Leonardo Da Vinci. Además, vamos a tener Friend Points por 2. Para quienes todavía están haciendo los Main Quests. Main Quest, Friend Points, Bonus Double. Igual, desde el 30 de Octubre hasta el 13 de Noviembre. Y vamos a tener un banner también para esta campaña. A Babilonia Anime Pickup Summon. En donde van a estar resaltados los Servants de la primera parte de este anime de Babilonia. Entonces vamos a, por cierto, y esto es importante. Osakabe Jime, a pesar de ser un Servant que está dentro del pool normal de Servants. No es limitada. No va a estar disponible para este Pickup Summon. Solamente eso nada más. Acá están los Servants que van a estar disponibles. En todos los días van a estar con Reyta, Ushio Akamaru, Gigamesh Caster y Medusa Lancer. Ana. Y vamos a tener como 5 estrellas a Ketsukol y Enkidu en distintos días. Esta campaña o este banner también va desde el 30 de Octubre hasta el 13 de Noviembre. Así que yo personalmente no creo que vaya a rolear por este banner. Porque si bien es cierto no tengo ni Enkidu ni Ketsukol. Son una vez más Servants que están en el banner de historia y que pueden aparecer en cualquier momento. No son limitados. Quienes realmente quieran a alguno de estos Servants, pues es su momento. Y si no, pues yo lo dejaría pasar. Y ya, eso es creo lo todo. No, no, falta algo más. Hay una campaña de social media para justamente el lanzamiento de Absolute Demonic from Babylonia. En la cual si van al Facebook y al Twitter de las cuentas oficiales de Fake Grand Order USA. Y conseguimos en total una cantidad de 50.000 reacciones o compartidos en Facebook y likes y retweets en Twitter. Vamos a obtener 30 Saint Quartz para todos los Masters. Y igual, esta campaña va hasta el 13. Así que esperen las recompensas o estos 30 Saint Quartz después del 13 de Noviembre. Y finalmente, vamos a obtener, como decía, esta es la Craft S que tiene Japón y también la vamos a tener nosotros. Absolute Demonic from Babylonia. Incrementa la cantidad de Master XP en 50 con una misión S completada. Bien bonita, me gusta bastante esta Craft S y me alegra que podamos tenerla al mismo tiempo que Japón. Y bien, creo que eso es absolutamente todo lo que tengo para compartir con ustedes el día de hoy. Si me estoy olvidando de algo o si cometí un error o algo porque puedo equivocarme, déjenme saberlo en la sección de comentarios. Además, también déjenme saber qué piensan sobre esta campaña y si van o no a rolear en alguno de estos dos banners que vamos a tener más adelante. Y pues eso, chat. Déjenme saber todo lo que piensan en la sección de comentarios. Cualquier duda, consulta, sugerencia. Y si les gustó el video, no se olviden de dejar un like, compartirlo con sus amigos, suscribirse al canal si aún no lo han hecho y darle a la campanita para que sepan cuando subo un nuevo video de Fake Grand Horror. Y eso chicos, cuídense mucho, un gran abrazo para todos y hasta la próxima. Nos vemos.